Buenas tardes a todos y en primer lugar un sincero agradecimiento a la Fundación Telefónica por invitarme a este coloquio en el que puedo reencontrar amigos que hacía décadas, décadas que no veía como Jean Paul Fangier, Valentina Valentini que nunca me perdonaré de no haber aceptado la invitación ahí en el Festival de Tampolina como Graciela Parkín que ahora me da cuenta que se ha pasado en el arte como Jane Fowler a quien yo leí en los estudios de la Universidad Voy a tratar de resumir un poco lo que he hecho he seguido un consejo que me dio Jorge, bueno, pues habla un poco de cómo ves tú la televisión a través de lo que has hecho he tenido una vida un poco extraña, reconozco que no soy un telespectador normal, típico soy más bien un espectador totalmente atípico he tenido unas relaciones muy intensas y extensas con la televisión y probablemente unas relaciones promiscuas porque no es normal, no es muy normal que un profesor de universidad haya sido ejecutivo de televisión y además reincidente que haya dirigido dos cadenas y acabo de dimitir en la última, he estado seis años y medio hace dos meses he cerrado un capítulo de mi vida así que bueno, yo me gustaría decir como la película de volar dos o tres cosas que yo sé de ella de esta televisión yo llegué a la televisión como cinéfico y de hecho empecé a hacer crítica de cine en una revista de jesuitas españoles que se llama Resenia allí tuve el honor de suceder a un crítico muy importante que además es un director de cine español importante con un Oscar, José Luis Garci nunca escribí como él ni sé de cine de lo que él a pesar de que hicieron un curso de crítica de cine en Florencia en 1967 con unos italianos que sabían mucho de cine y un curso de crítica estructuralista de cine con Nazareno Tadei del Centro Experimental de Cinematografía San Fede en la intimidad bueno, el caso es que yo venía del cine, era un gran cinéfilo y convencí a trabajar de repente en televisión en el periódico El País que se funda en 1976 apenas muerto Franco y hice mi primer trabajo era un día ante el televisor y lo pusieron en la contraportada yo estuve un día entero sentado ante el televisor tenía la suerte de cambiar una sola cadena que no hicimos traer la una había media cadena, la dos que emitía a partir de... y allí fui contando fui contando muertes, anuncios intervenciones de políticos y todo lo que pasó en la vida y ese día me di cuenta que en la televisión no era cine porque tú cuando vas al cine no se te ocurre pensar en el consejo de administración de la empresa que hizo la película ni si los trabajadores del dremio de guionistas o de cámaras tienen problemas sindicales o no tienen problema de qué participación han tenido los políticos en la ideología de la película vamos a la entrada pues la película te gusta, no te gusta y no te preguntas estas cosas pero cuando haces crítica de televisión te preguntas estas cosas ¿qué pasa? ¿por qué compran estas series y no otras? ¿por qué programan esto? ¿por qué hacen el telediálogo como lo hacen? así que me di cuenta que tenía que cambiar completamente mis parámetros de interpretación del mundo de las imágenes me di cuenta en el periódico además de otra cosa muy importante que es que todo el mundo sabe muchísimo de televisión o sea en mi país supongo que aquí en cualquier país donde se juega el fútbol todo el mundo sabe de fútbol y de televisión los mejores entregadores los mejores jugadores de fútbol los mejores árbitros están en las gradas en las casas viendo los partidos en los bares y en el periódico lo mismo todos eran críticos de televisión entrabas por la mañana la secretaria de la redacción vaya nochecita ayer el redactor jefe habrás visto que mete duda de pata los compañeros cercanos a ti por arroparte te decían no te metas todavía no te precipites no hagas la crítica y tú en cambio tenías que hacer la crítica porque los periódicos de la competencia al día siguiente hablaban de todos los estrenos que habían realizado además yo estaba rodeado de un grupo de críticos sagrados todos ellos muy peculiares en mi periódico estaba prohibido aceptar invitaciones de todo tipo no podías aceptar un almuerzo no podías aceptar entradas gratis a un tipo de espectáculo tenía un maestro que falleció a Rod Teglen que era crítico de teatro y una vez me dejó muy sorprendido porque me pregunto pero Eduardo ¿por qué no sonríes por José Ramón? yo no me río desde la guerra civil entonces éramos unos críticos realmente uranos yo no tenía yo no tenía relaciones con mis víctimas ni con los que pudieran ser víctimas más que relaciones estrictamente profesionales así que yo fui un crítico muy duro muy severo con la televisión tanto que otro compañero que ya movió que es escritor y periodista Francisco Ubrero que primero escribió una columna todos los días en el país luego me dedicó algunas negritas en sus columnas y apuñó una expresión sinónimo sinónimo de una crítica dura que era un perezorniazo y se preguntaba ¿quién le tocará un perezorniazo la próxima vez? los de la tele me decían me reprochaban que actuara como un juez realmente crítico crítica viene del griego crimen el verbo griego significa emitir un juicio emitir una opinión hacer una valoración de algo y eso es lo que hace el crítico en esto un crítico cuando escribe se parece a un juez o sea expone los hechos probados y luego elabora aplica la declaración vigente y aplica una dicta una sentencia eso es lo que hace un poquito el crítico pero yo también era un crítico raro porque al mismo tiempo tenía que hacer periodismo es decir que yo por la hoy entrevistaba a un realizador de televisión o a un autor y a la mañana siguiente a la día siguiente hacía una crítica lo cual complicaba todavía hacía más compleja mi relación con con la televisión hasta que un día después de 13 años de escribir en el país yo le dije al director mira director a ti ya yo ya no tengo nada que decir le ha agotado ya el discurso porque es como a los perdiarios cada vez que la policía coge a unos traficantes de drogas siempre sale la misma imagen el alijo de droga de todos los días y ahí están los billetes de dinero que han confiscado las papelinas todas las jeringuillas los instrumentos de tráfico y siempre salía la misma imagen y por noche vieja así un año cantaba Julio Iglesias a otro Rafael pero siempre era lo mismo pero yo ya no tengo nada que decir da igual que gobierno uno que los telerianos son siempre los mismos entonces me fui a la universidad ya realmente siempre estuve en la universidad conseguí compatibilizar he hecho la universidad el mejor grado de este mes porque llevo 33 años en la universidad y luego llegas a la universidad y descubres cosas también importantes primero que la gente que los jóvenes ven la televisión pero les da vergüenza decirlo le echan la culpa a los padres no es que como se ve en familia entonces se veía en familia descubres además que son más críticos que tú los jóvenes y le exigen a la televisión mucho más que tú y te dicen ya pero bueno en la televisión el plano secuencia de Orson Welles el ser de mano nunca lo verás claro y tú dices pues sí es verdad que la televisión no ha hecho un plano secuencia como ser de mano no sé será por dinero ellos contestaron será porque no hay talento en la televisión tanto que en la universidad tuve la suerte de poder dedicarme e investigar en diferentes frentes y uno de ellos siempre fue la investigación sobre la historia de la tecnología de la televisión yo vengo del mundo de las letras lo dijo lo dijo antes mi profesor que bueno que a veces los que somos de estas disciplinas tenemos tenemos desconocimiento de la tecnología pero a mí me gustó investigar un poco encima de la tecnología de la televisión me gustó investigar un asunto que preocupó mucho a los años 50 a los teóricos del cine que es el cine necesitaba legitimarse como arte en el mundo de la cultura y se discutió cuál es el específico film pues tuvieron años discutiendo cuál era al final casi hubo una unidad en que el específico film y con el lenguaje activo de cine era el montaje yo me dediqué no conseguía avanzar mucho la verdad cuál es el específico de la televisión y lo tienes muy malo muy malo porque realmente la televisión es es un bastardo pero no tiene pureza de sangre por ningún sitio es un medio bastardo donde se mezcla el teatro para el periodismo de la radio el cine etcétera es un medio muy muy puro muy difícil de encontrar un rasgo específico que también nos ayudó a investigar sobre los supuestos efectos negativos de la televisión sobre el que el espectador sobre todo sobre los libros estuve ahí dos años estudiando en Madrid con la Universidad de Vodka de Suecia patrocinado por la UNESCO un estudio sobre si es verdad que los niños se hacen unos delincuentes que no se hacen por la televisión no es verdad que ahora cuando me he ido a jubilar a coger mis papeles en agosto no había gente no había alumnos en la facultad eran solo administrativos nunca había entrado me dieron ganas de ir al servicio nunca había entrado en un servicio de mujeres en mi vida no había nadie entré y en los baños de hombres siempre hay unos grafiquis y casi siempre tienen relación con los aparatos genitales y en este cuando voy al cortazo encuentro con una pintada que decía con una tipografía noble que decía menos rodar y más follar esto en la universidad por lo que tense facultades de intermedio yo me alegré porque se siguiera enseñando a rodar en la facultad y dije pero no pero se ve que hasta chica nadie le explicó que rodar es un gran colaborador de las mujeres donde tuve la suerte de entrevistar a rodar y de producirle una peliculita una peliculita para esta serie que no figura en ninguna filmografía que se titula que es el cine y por eso hablando con Jorge y con Silvana quise titular esta conferencia como ¿Qué es la televisión? y sé que es una tarea improbable y difícil prácticamente imposible rodar lo consigue consigue con su lenguaje con su magia explicar lo que es el cine en esta pequeña obra que se parece mucho a Suárez y a Germán etcétera y sé que yo no voy a no voy a poder explicar muy bien en qué consiste la televisión pero sí voy a tratar de explicar por qué la quiero tanto yo a la televisión hago un inciso para decir que dos veces caí en la tentación de meterme dentro de la televisión en 1991 acepté ser director general director perdón de una televisión pública de Madrid que todavía emite allí me permitía un placer cinematográfico como fue producir fresa y chocolate desde aquella cadena pública para Tomás Gutiérrez Saler y todo y hace seis años y medio volví a caer porque fui a la facultad me fui al último gobierno de Felipe González como director general de comunicación tuve este friteo con los políticos también ahí aprendí mucho aprendí que a los políticos les gusta mucho la televisión y fui a fundar la televisión de Asturias Asturias es una región pequeña somos un millón de habitantes cien osos pardos que sobreviven todavía a pesar de ser una especie de extinción diez mil metros cuadrados de superficie mucha naturaleza ruinas industriales de la minería del carbón que prácticamente ya existe abruptos sacantilados en el Atlántico paisaje de pobreza arte pererománico música de origen celta y allí hicimos una televisión que se puede ver que probablemente la cierre por la crisis económica que se llama TPA R TPA que se puede ver y que el eslogan de esta tele pública es una muy sencillo cuando nos ves te ves algo parecido a lo que pasó ayer aquí en Buenos Aires cuando nos ves la estás viendo o sea a mí me sorprendió mucho que ayer las cadenas estuvieron retransmitiendo la llegada en avión de la presidenta Cristina Kirchner según unos periódicos Cristina Fernández según el país Cristina Fernández Kirchner según pero me sorprendió porque eso es lo que decía Humberto Ejo me estás viendo la estás viendo soy yo quédate conmigo está ahí dentro la realidad dentro de la caja y voy entonces a iniciar así someramente porque tengo que decir que como hacía mucho tiempo que no escribía cuando me encargaron la conferencia me puse a escribir y he escrito y he de confesarlo que la vergüenza he escrito 90 páginas así que los que tengan todo curiosidad para ver seguramente que el espacio puede pasar el texto pero la primera cosa que tengo que decir es que la televisión se parece mucho más a la radio que al cine este tema siempre a mí me ha estado ahí machacando efectivamente efectivamente la televisión viene del telégrafo viene del teléfono viene de las comunicaciones a distancia primero primero se transmite a distancia a códigos en el lenguaje de Morse de 1837 luego Graham Bell inventa el teléfono en 1886 pero Bell que inventa el teléfono también inventa la telegrafía armónica es el primero como y los telegráficos solo podía mandar un mensaje telegráfico a la vez piden que inventen un sistema para aumentar la capacidad de la red y Bell aporta el sonido por eso se llama armónica torros después viene Marcón y en 1901 inventa la radio o sea la radio es no es más que la telegrafía sin hilos utilizando el espacio radioeléctrico así que parecía evidente y parecía lógico que si la radio puede hablar llegaría el momento en que la radio también pudiera ver también pudiera tener imágenes gracias al teléfono y gracias a la radio el cine empieza a hablar en 1925 con el canto de jazz pero ya en 1926 empiezan a emitir las primeras cadenas experimentales de televisión tanto en Inglaterra como en Estados Unidos Inglaterra con John Loquimel en Estados Unidos con Charles Jenkins luego está René de Barthelemy y en París en fin cinco o seis países casi simultáneamente se comienza a ver las primeras emisiones de televisión ¿por qué digo que se parece más a la radio? porque la televisión es una comunicación a distancia entonces es verdad que el profesor Luis Alberto Quevedo y yo estoy de acuerdo los estudios de la teoría culturalista la percepción es muy importante yo creo desde otro punto de vista que es muy importante la transmisión la forma que tiene de comunicarse la televisión con el público es muy distinta a la que tuvo cualquier otro medio lo que ocurre que es verdad es que la radio y la televisión tuvieron la desgracia de nacer en épocas de grandes guerras la radio nace antes de la segunda de la primera guerra mundial y la televisión antes de la segunda guerra mundial todos los intereses industriales de los fabricantes de las compañías telefónicas de las compañías eléctricas de las compañías fabricantes de electrodomésticos más los militares más los gobiernos que por una parte confiscan en Estados Unidos todos los sectores de radio regulan el medio en Europa se extienden los monopolios lo explota el estado casi monopolio en España el monopolio existe hasta 1989 o sea hasta y por eso la televisión se configura de una manera muy peculiar y además de las guerras tuvo otro problema en los años 50 había unos sociólogos que estudiar lo detectaban en una facultad en la facultad a pesar de que enseñábamos periodismo los jóvenes no leían periódicos y los profesores la mayoría nunca había trabajado en un periodo los que daban clase de cine nunca habían hecho una película de cine ni habían trabajado en la televisión pero bueno el caso es que unos sociólogos filósofos importantes con todo el respeto para ellos adoraron mi compañía en la escuela de Francia empezaron empezaron a decir que la televisión era el hombre del pueblo que la televisión lo único que producía eran personas sumisas al poder al poder que controla el medio y esta cantinera quedó pronto y colera lo hizo también el profesor de Luis Alberto Canelo colea todavía hoy todavía hoy hay gente que presume de no tener televisión en casa cuando luego sabemos por las estadísticas que no hay solo uno sino muchos televisión en casa así que lo primero que yo quisiera enfatizar es que tengamos en cuenta que la televisión aunque sus contenidos nos lleven al cine nos lleven a la radio al teatro al periodismo impreso su forma de comunicarse no tiene nada que ver con esos otros medios y que es un sofisma el planteamiento de estos intelectuales que dividen la cultura en dos la cultura de las entes y la cultura de las masas con el pueblo y como si la cultura fuera estrictamente patrimonio de los intelectuales afortunadamente ha habido intelectuales que fueron de otra dirección y repasando porque nosotros coleccionamos en la facultad frases de intelectuales sant vallis cuanto más rotundos mejor contra la televisión pero también coleccionamos frases a favor y uno de los que más a favor escribió sobre la televisión fue el escritor cubano Arifo Carpentier que recordó también como Andrea del Caso que la televisión nos hizo conocer vivir y sentir experiencias inolvidables quizá la más inolvidable es efectivamente estoy de acuerdo con la profesión de las flores la llegada del hombre a la luta porque en esa en esa retransmisión se ejemplifica efectivamente lo que es el específico televisivo que no es ningún invento mío sino que yo lo tomo prestado de Humberto Eco porque Humberto Eco como todos sabemos trabajó en la rata antes de ser semiótico y antes de escribir grandes ensayos de similogía y novelas y conoce muy bien la televisión y es por dentro y escribió que yo sepa tres ensayos largos sobre la televisión ya en los años cincuenta el primero aparece en su libro obra abierta la trama y el fondo y ahí ya dice que es lo específico de la televisión y el último de ellos es un texto muy famoso que es el de la neotelevisión que aparece en un libro de 1983 la estrategia de la ilusión y comienza diciendo Humberto Eco érase una vez la paleotelevisión que se hacía en Roma o en Milán para todos los espectadores y que hablaba de inauguraciones presididas por ministros y procuraba que el público aprendiera solo cosas inocentes a costa de decir mentiras ahora ya estamos en el 83 con la multiplicación de cadenas de nuevas maravillas electrónicas estamos viviendo la época de la neotelevisión y en que consiste la neotelevisión que es la televisión de nuestros días consiste en que la televisión cada vez hace más telerealidad el libro de André Basel sobre el cine que es el cine de la película de Bonardo que yo le encargué es un homenaje a este libro de André Basel tiene según otro crítico famoso André Labart que hace el programa el libro de Basel tiene como eje central el realismo cinematográfico el realismo de todos los realismos del cine el realismo italiano el realismo del fris el realismo del no del mar y la televisión de nuestros días cada vez está más volcada a la realidad a los programas de realidad sean reality sean reality show sean docudramas que es otro género que inventa un realizador de televisión que luego será director de cine del director del cine social británico Ken Lodge hace para la BBC en 1966 el primer docudrama africano Katy Khan Home y Eko dice que la principal característica de la televisión de nuestros días es el reflejo de la realidad y el discurso autorreferencial de la televisión la televisión cada vez habla más de sí mismo de sí mismo cada vez hay más menciones dentro del discurso televisivo cuando vemos un telediario el presentador el alto nos dice les vamos a contar estas noticias y los programen sumados luego viene otra vez dice ahora se las contamos de verdad y sale el cronista de que te vuelva a repetir la noticia y al final del telediario dice bueno les hemos cortado esto y te los vuelvo a repetir por tercera vez en las noticias y te dicen que además no se vaya continuaremos en la próxima edición diciendo las noticias ayer era todo una proeza de cámaras para seguir el avión presidencial desde todos los ángulos de vista al aeropuerto el helicóptero a los olivos y incorporo yo a este cuerpo de teóricos a un filósofo español que se llama Gustavo Bueno que por internet simplemente poniendo Fundación Gustavo Bueno no es un filósofo octogenario materialista que ha escrito dos libros sobre la televisión es el primer caso de un filósofo español que escribe sobre la televisión y que se moja el primero se llama televisión apariencia y verdad y es donde teoría teoriza sobre que es la televisión formal y que es la televisión material y el segundo libro se titula Telebasura y Democracia la televisión material dice Gustavo Bueno es los programas enlatados los programas enlatados no son propios del género televisivo la televisión formal es aquella aquella televisión que solamente existe porque está siendo televisada en ese momento y coincide en el tiempo por lo menos coinciden cuatro cuatro tiempos distintos coincide el tiempo en que sucede algo el tiempo en que se está grabando algo es el mismo tiempo el tiempo en que se está transmitiendo el play out de esas imágenes y el tiempo en que se está recibiendo son cuatro tiempos que coexisten simultáneamente y esa es la televisión formal Gustavo Bueno la característica principal de la televisión no es más que darle vueltas al discurso del género y acabo diciendo que hoy día es verdad que la televisión cambia pero tenemos que tener en cuenta que la televisión es un medio muy potente en un país como España y las estadísticas son extrapolables en un país como España el 88 con 2% de todos los ciudadanos se informa a través de la televisión ve cine a través de la televisión ve deporte a través de la televisión el 54 con 3 recurre a la del 56% a la prensa el 36 con 2 a internet y es verdad que internet va creciendo pero la distancia todavía es grande solo el 2,5 va al cine una vez a la semana pero además ¿cuánto tiempo le dedicamos a ver a la televisión? pues en España le dedicamos a ver a la televisión 3 horas y media per cápita y por persona es un vicio inconfesable o sea después de dormir y después de trabajar los que tengo a la suerte de trabajar la actividad a la que más tiempo publicamos es saber la televisión he visto unas estadísticas hay un observatorio europeo que se llama Eurodata donde da consumo en los 80 países en 80 países desgraciadamente no viene a Argentina pero en Armenia es el país del mundo donde más televisión per cápita se ve 5 horas de promedio al día y donde menos en la República Dominicana 2 horas al día aparte de que está comprobado que en los sitios donde hace más frío y donde hay menos luz solar se ve mucho más la televisión que en los sitios donde hace muy clima y hay mucha bueno bueno sí no ya solo solo un segundo sí un segundo un segundo yo creo que hay que ser visionarios y yo creo que el día de mañana yo también me imagino un mundo en el que ni siquiera habrá pantallas quiere decir que veremos la televisión directamente y otros productos mediante microchips quizá no lo veamos nosotros sino no se lo hace eso es eso muchas gracias aplausos